¿Por qué se me ocurrió a mi edad esta charla? Bueno, yo trabajo con metadatos Trabajo en Geocad, que es una empresa holandesa Que se dedica a catálogos geográficos de datos No tiene nada que ver con los datos, pero bueno Yo aprovecho y utilizo datos Nosotros nos dedicamos a trabajar con GeoNetwork principalmente Que bueno, si cualquier IDE a la que accedáis La probabilidad de que sea un GeoNetwork yo creo que es más del 90% Y bueno, pues estoy harta ya de hablar de siempre lo mismo De hablar de Inspire, de hablar de GeoNetwork Y entonces se me ocurrió, bueno, pues hablar un poco de metadatos Pero no de la forma tan aburrida que suele ser Hablar de Inspire, de la normativa, de las leyes Y entonces me acordé que tenía esto pendiente Lo de matamos a gente basándonos en los metadatos Una frase que dijo Fue cuando Snowden o Wikileaks Que sacaron unos datos de la NSA Diciendo que habían estado grabando las conversaciones De las llamadas telefónicas en Estados Unidos Y entonces, bueno, pues saltó un poco la polémica De que hace el gobierno de Estados Unidos Vigilando las llamadas Entonces ellos aclararon que no Que ellos los datos de las llamadas Lo que es la conversación No lo miraban Que lo que se quedaban es con los metadatos Y luego, a un exdirector de la CIA Que también había estado trabajando en la NSA, me parece Se le escapó que bueno Que no les importaban los datos Porque lo que realmente ellos utilizaban para localizar a los posibles terroristas Que eran los metadatos Que los datos que realmente tampoco les importaban tanto Bueno, voy a empezar por contar que es un metadato Cuando tú tienes un dato Normalmente un dato solo no te dice demasiado Tú necesitas un contexto Una descripción del dato Entonces, como si tú cogieras el dato Lo metieras en una caja Y en la caja escribieras un poco qué es ese dato Por ejemplo, aquí tenemos los gatos Que los hemos metido en una caja Y los hemos numerado Podrías poner también el nombre del gato La raza Cuando nació Que la tiene Claro, ¿qué es lo que pasa? Un metadato No suele ser el dato en sí Sino que es Lo que describe al dato Es como Datos Como Datos que vienen escondidos Al lado del dato Cuando tú te descargas un fichero PDF Por ejemplo Tú lo que Cuando lo abres Lo que lees son los datos Que están dentro del fichero Del tipo que sea Sea texto Sea imágenes Tú lo que ves son los datos Pero si miras las propiedades Del fichero PDF Vas a ver los metadatos Quién lo ha hecho En qué aplicación se ha creado Cuando se ha creado Si se ha modificado o no Entonces sería un poco como El dato que está escondido Detrás de los datos reales Que se utilizan El dato que tú Si no sabes que existe No te enteras de que está ahí Si no se asoma No te enteras de que está ahí ¿Qué pasa? Con todo esto de Internet Ya se ha empezado a concienciar la gente De que eso de dejar tus datos Por ahí sueltos por Internet Que eso no puede ser O sea Que si la privacidad en el Facebook Uno puede poner las cosas públicas O si las pones Tienes que tener cuidadito con lo que pones Que en Twitter tienes que tener cuidado Con lo que escribes Porque luego a lo mejor cuatro años después Eres concejal Y tienes que emitir Entonces ya un poco Nos vamos concienciando De que los datos Hay que tener cuidado Pero ¿Qué pasa? Que cada vez que tú Te mueves por Internet Aunque sea simplemente Entrando en una página web Tú estás dejando Un reguero de metadatos Que nadie se preocupa de eso O cada vez que tú borras un dato Lo que haces es vaciar la caja Normalmente los metadatos Se quedan ahí Y claro ¿Qué es lo que pasa? Que el El dato en sí Al final no es lo que le interesa A los gobiernos O quien quiera que sea O las agencias de marketing Lo que le interesa son más Los metadatos ¿Por qué? Porque los metadatos Están preparados Para que los entiendan las máquinas Están Tienen su formato Tienen su estructura Y los entienden las máquinas Los datos Procesa los datos Sí, bueno Está el Big Data Tú puedes coger un montón de datos Analizarlos Mezclarlos entre sí Vas a sacar conclusiones Pero con los metadatos Es todo mucho más fácil de trabajar Entonces voy a poner aquí Esto fue un tweet Que me encontré por ahí Que explica perfectamente Por qué los metadatos Son tan importantes Es de una conferencia De la Electronic Frontier Foundation Que bueno Se dedica un poco a decir Los asuntos de privacidad Hay que tener cuidadito con ellos Entonces uno de los ejemplos Que ponía por ejemplo Vale Se queda un poco tachado Uno de los ejemplos Que ponía es que Los ejemplos que pones Están basados En los listados telefónicos Los listados telefónicos Es algo Que hasta hace bien poco Cualquier vecino Con la mano un poco larga Te cogía la factura del teléfono Y sabía perfectamente Quién habías llamado Cuándo habías llamado Con qué frecuencia Llamabas a alguien Cuánto tiempo Estabas tú hablando Con esa persona Entonces por ejemplo Esto es un ejemplo Saben que llamaste Un teléfono erótico A las 2 y media de la mañana Durante 18 minutos El dato no lo tienen No saben de qué has hablado Pero realmente no importa O sea Saben lo que has estado haciendo Otro Este bueno Este está combinado con Si llamas desde un teléfono móvil Por ejemplo Y saben La red La célula de la red Desde donde estás llamando O tienen GPS activado Este ya es un poco más complicado Simplemente con la célula del teléfono No se sabe Pero bueno Tu operadora de telefonía Sabe desde Qué nodo de Redes estás llamando Saben que has llamado Un teléfono de atención A los suicidas Desde el puente Golden Gate Que es donde se suele Tira a la gente Para suicidarse No saben de lo que hablaste Pero está claro O por ejemplo Y esto es Bastante chungo Saben que llamaste A un laboratorio de análisis De VIH Saben que luego Hablaste con tu médico Saben que luego Te tiraste un buen rato Hablando con tu seguro médico Y saben que luego Te liaste a hablar Con tu familia No saben de lo que has hablado Ahora Está bastante claro Entonces ¿Cuál es el problema? Realmente En la mayoría de los casos No hace falta saber el dato En sí Lo que nosotros Nos empeñamos tanto En ocultar ahora Sino el metadato Y el problema es eso Que cada paso que damos Cada llamada que hacemos Cada página web que visitamos Aunque creamos que es anónimo No es anónimo Estamos dejando un regalo de metadatos Que se puede utilizar o no Pero bueno Nos vamos a fiar Esto era una viñeta No me acuerdo ahora De dónde la he sacado Tengo que buscarlo Pero entonces ¿Qué pasaría Si tu compañía de agua Tu compañía de internet Tu compañía de teléfono Y tu compañía de gas Se ponen de acuerdo Y se ponen a vigilar Que es lo que vas haciendo tú En cada momento Y claro Es que esto es verdad Es que van sabiendo exactamente Si tú enciendes una luz O si tú enciendes Yo qué sé Si tiras de la cisterna Si te estás duchando Saben todo acerca de ti Si se ponen de acuerdo O si es la misma compañía Es que pueden saber todo acerca de ti Cuando yo me saqué La primera tarjeta de crédito Hubo gente que me dijo Nunca la utilice Solamente utilizará Para sacar dinero ¿Por qué? Porque los bancos Cada vez que pagamos con tarjeta Ellos saben ¿En qué nos gastamos el dinero? Por ejemplo ¿Qué tipo de ocio nos gusta? ¿Cada cuánto salimos por ahí? ¿Cuánto dinero nos gastamos Cada vez que salimos por ahí? ¿Qué tipo de comida nos gusta? Cuando hacemos la compra mensual Por el volumen total de la compra Saben más o menos Cuánta gente vive en nuestra casa O sea, saben un montón de cosas de nosotros Y nosotros ni nos damos cuenta De hecho yo eso lo uso Cuando voy por ahí De viaje y estoy sola Siempre pago con tarjeta de crédito Por si me pasa algo Hay un reguero Que me van a encontrar Y claro Estáis pensando Pero bueno Esto a mí me da igual Porque a quién le interesan mis datos A quién le interesan mis metadatos A mí nadie me investiga Y son muchos datos Mis datos están por ahí perdidos Bueno O no O sea Esto al final Las compañías de marketing Se pelean por tener este tipo de datos O sea, cuando el capre oscuro El día te dicen Te doy una tarjetita Y te hago descuento ¿Por qué? Porque tienen completamente Enlistado a todas las cosas Que tú compras ¿Cuánto la compras? Hace tiempo que no compras Este caprichito Que suele comprar Venga, te voy a poner un descuento Para que te lo compres otra vez Los tienen perfectamente Controlados Y luego, por supuesto Pues claro O sea Si el gobierno Tiene acceso A tu llamada telefónica Con tu móvil O el GPS O sin el GPS Simplemente por saber Por qué redes Por qué no dos de las redes Estás pasando Puedes saber Con qué Con qué tipo de gente Te suele juntar Estos móviles Siempre se reúnen El jueves Por la tarde En el mismo sitio Siempre estamos juntos Ya está Ya saben que tú Te juntas con este tipo de gente No hace falta Que tú lo pongas en Facebook Que es mi amigo No, ya lo saben Por el móvil O, no sé Había un diputado Creo que alemán Que dijo Voy a coger Los datos Le pidió a Deutsche Telekom Deutsche Telekom La Todo el listado Que tenían de ellos O sea De lo que tenían De su móvil Que era Eso Los nodos de la red Donde se había conectado En cada momento Las llamadas que hacían Los mensajes de texto Luego cogió La información del Twitter Es localizada Y la información del Facebook Y no me acuerdo Si también cogía Alguna otra red social Y tiene una página web Que creo que no he puesto Enlace Donde hay un mapa Tú le das al play Y tú vas viendo Exactamente el tío Por donde se va moviendo Qué tipo de cosas Va haciendo Si tú coges eso Para cada persona Porque eso es una cosa Automática Que se puede hacer rápido Coges eso Para cada persona Tú vas viendo Quién se junta con quién Esto es muy sospechoso Porque esta gente Siempre pasa por los mismos sitios Entonces claro Ellos sacan las conclusiones De quiénes son Los posibles terroristas O sus posibles amenazas En base a metadatos Que tú ni siquiera Te has preguntado De dónde saben Y claro Esto va peor Porque cada vez Hay más cacharritos Que van cogiendo datos Y tú a lo mejor Ni te enteras Hubo Pobre gato Hubo un proyecto Que hicimos Un portal De Opendata En Córdoba Ya no En cuanto cambió Ahora el calde Desapareció Pero El Opendata En Córdoba Pero que tenía Cosas muy chulas Por ejemplo Estuvimos con otra empresa Que lo que hacía Es que ponía Receptores de bluetooth Por las calles Entonces tú ibas Con tu móvil Y si tienes el bluetooth Activado Iba diciendo Ha pasado por aquí Luego ha pasado por aquí Luego ha pasado por aquí Entonces ellos Pues por ejemplo Detectaban Si un mismo bluetooth Se tiraba Mese Dando vueltas Por Córdoba Pues sabían Que era una persona Que vivía allí Si en cambio Es un bluetooth Que aparece tres días Y luego desaparece Saben que eres un turista También sabe A las horas A las que suele pasar La gente Los caminos Que suele hacer Y eso ellos Lo vendían Para empresas Por ejemplo Que dijeran Pues yo quiero abrir Una tienda Especializada en turistas Dime En qué calle Suele haber Más afluencia de turistas Y a qué horario Porque a lo mejor Si yo abro De nueve a cinco No voy a vender igual Que si yo abro De once a siete Entonces claro Se puede utilizar Para el bien O para el mal Porque cualquiera Te puede poner Los de los bluetooth O los de la wifi Porque el bluetooth No lo tenemos todos activado Pero la wifi Seguro que sí Y con la wifi También van escaneando Y van sabiendo Quien va pasando Por cada sitio Y todo eso son Datos Que no son realmente El dato que tú pones aquí O el dato que Tú no sabes Que están cogiendo esos datos Y claro Tenemos que tener cuidado No solo ya Porque Las normativas Europeas Son muy Bueno La europea Es muy restrictiva En esto De hecho Es tan restrictiva Que nos obliga A poner el cartelito De esta página web Va a guardar una cookie Acepta o no acepta Que es una lata O sea Eso ya es pasarse La normativa europea Es muy muy estrista Yo de hecho Estoy ahora mismo En un proyecto Que una de las cosas Es que hay que aplicar La normativa europea Y una de las conclusiones Que hicimos Fue bueno O hacemos una página estática O no podemos cumplir La normativa europea Por ejemplo No puedes guardar nada No puedes ni guardar El log de Apache De ha entrado una persona Desde esta IP A esta URL No puedes guardar nada Absolutamente nada Pero en cambio Por ejemplo En Estados Unidos Y en Australia Bueno en Australia Están debatiendo Y en Estados Unidos Lo que ha dicho el gobierno Es que bueno Que ellos solamente Guardan los metadatos Que los datos no Los datos nada más Que durante unos cuantos meses Para cosas judiciales y tal Pero que los metadatos No importan Oye si los metadatos Importan Los metadatos Da igual O sea El metadato puede ser Estuviste enviando emails Por no sé quién Durante varios meses Varios emails al día No tienen el email Porque el dato lo borran Porque claro Pues sabe seguridad Y privacidad Pero el metadato Se lo queda Con lo cual Si luego Años después Esa persona Resulta que es un terrorista Tú ya estás ahí enlazado Cuando a lo mejor Tú tienes nada que ver Entonces claro Nos vamos a fiar De la gente De los operadores Que cada vez que tú llamas Que tienes una incidencia telefónica Tú llamas El operador Ya te está viendo ahí El listado de llamadas Ya vas a ver un montón sobre ti ¿Podemos fiar De la gente Que está guardando Nuestros metadatos? ¿O no? Esa es la pregunta Y eso es el Intento de concienciación Que intento hacer yo ahora Porque claro Se habla mucho De la privacidad De los datos Pero de los metadatos No se habla nada Y los metadatos Al final Pueden ser incluso Más peligrosos Porque es que Los procesa directamente El ordenador No es como un dato Que tú tienes que interpretar Que es lo que ha dicho Este tío en Twitter Si resulta que estaba de broma O no estaba de broma Si resulta que Se refería a no sé qué Y tienes que aplicar semántica No, no, no Los metadatos Están preparados Para que lo entiendan Las máquinas Y nos tienen Completamente organizados Y eso es todo Aplausos 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 Aplausos